¡Que se vayan los frijos! 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 El sentir popular no dejó a nadie indiferente. Unas 15.000 personas iniciaron una nueva jornada de movilizaciones en la capital regional. Se congregaron esta vez en la plaza Nivalpinto, en Temuco. Y lo que fue convocado como una huelga general al correr de los minutos, se convirtió en una fiesta familiar, celebración con sentido, donde se reunieron todas las demandas nacionales. Me parece bonito porque estamos luchando. Por la salud, por la salud digna, por todo. Por la educación de todo. Porque nosotros también somos pueblo y no podemos aguantar que los milicos estén reprimiendo a nuestra gente. Creemos que el sistema no está funcionando como va a funcionar. Son muchos años de espera, son muchos gobiernos que no han hecho la pega, como se dice. Necesitamos un mejor futuro para ellos. Ellos son los que necesitan. Nosotros ya estamos viviendo lo que vivieron nuestros abuelos, pero hoy en día luchamos por ellos. Lucha colectiva que pudo marchar sin dificultades por las principales avenidas de la ciudad, pese a no contar formalmente con la autorización para realizarlo. Nosotros como organización de los trabajadores de salud municipal adherimos en un 100% a este llamado. Tenemos el 100% de nuestras comunas paralizadas en toda la región de la Araucanía. Que rechazamos este sistema, rechazamos las políticas que están empobreciendo al pueblo, rechazamos las medidas de Piñera, porque este rechazo se manifiesta aquí en las calles. No solamente estamos por nuestras peticiones, que sería educación pública, gratuita, calidad, laica y no sexista, sino que somos solidarios, porque somos conscientes de que aquí el pueblo, nosotros somos el pueblo y que el pueblo es el que tiene las deficiencias. Un carnaval cargado de conciencia social donde salieron a relucir todas las demandas. Una movilización multitudinaria donde participaron estudiantes del área de salud, trabajo y pensiones, dejando en claro que la población está más unida que nunca. ¡El pueblo y bailando del Partículo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!